Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy pintó ponernos cara de animoji para cambiar un poquito, nada más. Vamos a ver el nuevo playing de Usham, el Virtual Pianist Bow, que como bien dice el nombre, justamente es un playing de pianos, que hasta ahora no tenía Usham. Bien, vamos a protrus. Bien, así es como se abre por primera vez el Virtual Pianist. Esto es lo que vemos la primera vez. Vamos a tocar una tecla. Bueno, ¿qué tenemos acá? Como bien saben los que ya utilizan los playing de Usham, tenemos un segmento en el modo player, donde simplemente podemos cambiar los patrones del estilo. ¿Eso qué significa? Que simplemente tocando una tecla ya se reproduce una forma de tocar. Entonces yo toco esto. Yo estoy tocando una tecla, entonces ya suena eso. Si yo quiero tocar literalmente esa tecla que estoy tocando, lo pongo en modo instrumento. Y solamente suena esa tecla. Entonces ahí ya tengo libertad de tocar lo que yo quiera. Bien, volvemos al modo player, que me parece que va a ser mejor para poder mostrarte los ejemplos. Lo bueno del modo player, como casi todos los playing de Usham, es que si vos arrastrás ese segmentito cuadrado acá, vas a tener directamente el MIDI. Para modificarlo. Y está buenísimo porque hasta podés ver cómo está armado hasta en velocities. Cosa que me parece espectacular y que te ahorra muchísimo tiempo. Bien, vamos a pegar una pasada a los presets, a los sonidos, como para que tengas una idea general del playing. Vamos a empezar. Nuevo player. Vamos por el character Emotion. Y acá entiendo que podemos decirle hasta dónde queremos que baje. Hasta dónde queremos que llegue. Buenísimo. La verdad está, eso me encantó. Ah, pará. No te olvides de dejarme un like y suscribirte al canal si te está gustando el tipo de contenido. Seguimos. Bien, en el modo Emotion tenemos un sonido como más opaco. Balad. Espectacular. Entiendo, lo que veo ya a simple vista, es que con un solo plugin podemos abarcar pianos para distintos géneros. Por la tonalidad, el color y todo lo que podemos hacer. Vemos que acá, por ejemplo, podemos elegir con este slide. Lo más oscuro, más brillante, como dice acá. Y tenemos este segmento de efectos, finishers y ambience. Vamos a sacarlos. Y ahí no tiene absolutamente nada. Entonces ponemos finisher y acá podemos elegir el tipo de efecto, color, transformación, etc. Como tenemos compresión, chorus. Es como un mix, justamente, ¿no? Apagamos y vamos al ambience. Y acá seguramente tenemos delays y... Sí, exacto. Y reverse. Combinaciones de los dos. Vamos a escuchar algunas. Está buenísimo. Bien. Y en master tenemos dynamics. Si lo ponemos en cero es como que... La dinámica, o sea, los velocities serían como todos estáticos. Muy duro. Pero si lo ponemos con más dinámica es como que... Y luego tenemos la afinación. Bien. Eso es básica, básica, básicamente, casi todo lo del playing. Después acá podemos elegir la tonalidad. Acá nos va a estar mostrando el acorde. Acá nos está contando el tiempo, el tempo donde estamos parados. Después tenemos esta parte de timing, que lo tienen básicamente casi todos los playings de Usham. Que si nosotros tocamos esto... Lo ponemos al doble. Va a estar contando el doble y si no a la mitad. Después tenemos la opción de swing. Podemos humanizarlo. Medio tirando para un lado medio perdido. O algo más agarrado. Y desde dónde vamos a empezar. O sea, desde dónde va a tomar la nota. Si desde que está el toque del midi o desde la posición de la canción. Eso ya básicamente lo tienen todos los playings de Usham. Y después tenemos este. Que dice... Buziness. Parece como si fuera business de negocio, pero... Está con Y. Espectacular. Me encantó. Como que te mete los arreglos. Me encantó. Esto sería como lo base. Y a ver, vamos a sumarle dos octavas. Espectacular. Y bueno, vamos a pegar una repasada a la cantidad inmensa de presets que tiene. Vamos a poner este. Estos me interesan más. Style Showcase. Uff. 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 Espectacular. Bien. Pasamos a otras categorías. Ah, bueno. Tranqui. Tenemos de todo. No. Bueno. Como ves, hay de todo. Como conclusión, me parece un plugin espectacular. Cosa que te puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de elegir un piano para X género musical. Ya que, por ejemplo, yo soy usuario de Native Instruments. Tengo el Complete Select, el 13. Y no tengo todos los pianos, por ejemplo. Entonces siempre estás rondando entre, uh, bueno, a ver, uso un piano de acá, no, este no me sirve al final, uso otro piano de otra librería, no, a ver otro plugin, otro piano, bueno, a ver el gran piano, a ver este, a ver el otro. Y es como que uno está saltando y a veces por tener tantos, tantas variedades, como que, bueno, a uno se marea un poco de lo que tiene, ¿no? Esto me parece que es una gran solución a ese tipo de cuestiones. Ya que en un solo plugin podemos abarcar distintos géneros musicales. Por el tipo de carácter y audio que tiene cada piano. La verdad que suena increíble, me encanta. Está espectacular. Entonces, en ese sentido veo que es un gran pro. Déjame en los comentarios qué te parece a vos este tipo de plugin. Si te sentís como que también tenés mucha cantidad de pianos, porque pianos realmente hay miles de plugins, ¿ya? Pero creo que acá, al tener varios sonidos en uno, tuvieron una muy buena idea y una muy buena visión. Bueno, llegamos hasta acá y si no sabías, por ser alumno de la Academia Stereo Look, tenés descuentos en esta marca como en muchas otras más. Así que nos vemos en el siguiente video. Te mando un abrazo gigante. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!